A mí David Ferrer me devolvió una pelota. Yo me quedo con el David Ferrer de Copa Davis. Luchador como pocos y pocos como él para poner patas arriba una eliminatoria de Copa Davis y sobre todo al público. Siempre recordaré a David Ferrer por su tenis, por sus valores y por el cariño con el que todo el mundo le ha despedido en el año de su retirada. Los partidos de David Ferrer debieran ponerse en los colegios porque si consideramos que los deportistas de élite dan ejemplo, el suyo es importante. A lo largo de estos 20 años, mientras aplaudíamos su talento, Ferru ha escrito en la pista cómo es, cómo es él. Y hemos descubierto a una persona que se hace querer. Y un día estábamos jugando un partido y de repente llega un chavalín, poquitos palmos, más grande la raqueta que él, a la pista de al lado y empieza a pegar unos sartenazos. Y les pregunto a los compañeros, digo, ¿quién es el niño? Dice, oh, ese va para campeón, se llama David Ferrer. Y estuve más atento a lo que hacía el niño que a lo que hacía yo en el partido. Y al final colé de forma voluntaria una pelota a tu pista, a la pista en la que tú estabas, David. Me acerqué y dije, chaval, ¿me devuelves la pelota? Hiciste una maniobra de esas fáciles, pum. Y allí estaba la pelota que yo te había arrojado. El otro día en Madrid, al acabar el último punto de su último partido como profesional, cuando hizo ese gesto hermosísimo de sacarse la cinta y dejarla en el centro de la pista, recibió el más grande de los premios. Ese premio que no se rige por rankings, ni por victorias, ni por puntuaciones. En aquel momento se hizo evidente, más que nunca, el cariño y la admiración de todos. Felicidades, David.